Domingo especial que nos ha regalado Dios para poder disfrutar. Y en este día tenemos a un invitado especial, como todos los días que tenemos entrevista. Y queremos que él se pueda presentar, que nos pueda decir su nombre. Si quiere, su edad, no hay ningún problema. Cómo está conformado su familia y si nos puede decir hincha de qué cuadro es y dónde vive. Así que, sin más, te dejo para que él se presente. Mi nombre es Marco. Bueno, ya todos los demás no me conocen. Nosotros somos en Cristo. Me quería presentar. Estoy felizmente casado con Gemina. También la conocen. Estamos, bueno. Y tenemos dos nenas. Una se llama Yasmín, la otra Valentín. Y Gemina tiene dos hijos más que se llaman Esteban y se llaman Priscila. Y bueno, estamos conformados por eso. Y vivimos acá en el Barrio Luna. Y soy hincha de Boca Iván, para vos. Eso creo. Muy bien, Marco. Gracias. Bueno, él es Marco Osorio. Como él se presentó. Qué bueno que es que, bueno, yo vivo cerca de su casa. Somos acá de Barrio Luna. Y eso es bueno tenerlo acá de vecino, digamos. Marco, mirá. Quería hacerte una pregunta importante. Que es la que hacemos a todos los entrevistados. Y es que nos puedas contar cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Bueno, te paso a contar más o menos un resumen de mi vida. Porque tantas cosas pasaron sobre mi vida que hasta el día de hoy. Y hoy no puedo creer que hoy esté vivo y esté con Cristo, ¿no? Bueno. Había. Siempre mucha soledad. Mucho de todo. Y bueno, pasé por un montón de momentos críticos de mi vida. Y bueno. Y la verdad, hoy conocí a Cristo. Hoy me dio nueva familia. Y bueno, hoy estoy viviendo otro camino. Pero fuera de Cristo. Sí. Marco, ¿dónde naciste vos? ¿Dónde naciste? Yo nací acá, en Lanús. En Lanús. ¿Y cómo era tu infancia? ¿Tenías hermanos? ¿Tenés hermanos? Sí, tengo. Sí, tengo un montón. Sí, sí, sí. Mi papá era viudo. Y mi vieja era viuda. ¿Por qué viuda? Claro. Y en ese momento, ellos, en esa época, se casaban. Mi vieja se casó con mi papá. Y bueno, de ahí tuvimos... De ahí ellos tuvieron cinco pibes. O sea, el mayor soy yo. De esos cinco pibes. Pero mi vieja tenía cinco pibes aparte. Y mi viejo tenía cinco chicos aparte también. De otra pareja. Marcos, ¿y siempre viviste en Lanús? ¿O después en algún momento te mudaste para estos lados? ¿No? ¿Siempre en Lanús? No, yo siempre viví... O sea, nací en Lanús. Pero soy de Villa Fiorito. Era de Villa Fiorito. Ahí, la mayoría de la familia la tengo ahí en Villa Fiorito. Y cómo era esa adolescencia, esa infancia ahí en Villa Fiorito. Sí, lo que te puedo contar es que, qué sé yo... Cuando la infancia mía era muy dura, ¿viste? Fue muy dura. Muy pobre, pero había tiempo que era feliz, ¿viste? Jugaba al fútbol. Como todo chico, qué sé yo. Como todo pibes. Era pibes de barrio. Jugábamos. Teníamos a media cuadra, teníamos como cinco o seis canchas. Imagínate lo que era para mí eso. Jugábamos al fútbol, no más poder. Salía a las... Tres de la tarde y volvía a las ocho de la noche. Una cosa así. Y bueno, en esa infancia no me olvido, ¿viste? Qué sé yo, los amigos. Y Marco, ¿a qué edad pensás que por ahí empezaste por el hecho de la junta, de las malas decisiones? ¿A qué edad pensás que empezaste a tomar malas decisiones en tu vida? Yo mi mala decisión es la que tomé, que yo siempre me acuerdo, ¿no? Ahora, que yo me ponga a acordarme de mi vida, es cuando salí de mi casa. A mí, yo fui una persona que a mí me gustaban las cosas caras, ¿viste? Lo material. Yo quería tener una zapatilla de marca. Yo con mi viejo no podía tener una zapatilla de marca. Y era lo básico, muy básico. Y a mí no me gustaba tener lo básico. Yo veía gente que se juntaba en la esquina y tenía adidas, ¿viste? Ropa linda. Y bueno, esa vida me fue juntándome de la esquina y después me terminé yendo a mi casa. Ahí empezó ya. ¿Y el querer lo que tenía, eso te llevó a trabajar, a estudiar, o tal vez a delinquir, a robar, para poder tener esas cosas? Primero me llevó a delinquir. Primero, o sea, fui a trabajar. Fui, tenía 17 años, fui a trabajar. No me gustó. Y me fui a delinquir. Empecé a juntarme con gente que no tenía que juntarme, gente grande. Y tomé esas malas decisiones de agarrar una pistola y salí a robar. Claro. Me fui a robar y bueno. Y Marco, ¿y esa vida, por cuánto, hasta qué edad más o menos lo tuviste? Porque sé que en algún momento pasó algo en tu vida donde, bueno, por ahí tuviste un problema con la justicia y eso, y tuviste que pagar tu condena. Y por ahí también fue. Contanos un poquito esa etapa, o sea, así breve, ¿no? Yo fui, bueno, fui, bueno, empezó mi adolescencia, bueno, fui, tomé las malas decisiones y bueno, y cumplí 18 años. A los 18 años me fui a robar y ahí me fueron, me metieron detenido. Y de ahí, bueno, fue todo mi calvario, ¿no? Fue todo un proceso, todo fue un camino duro para mí. Y yo no entendía nada, yo era una persona muy violenta, era, quería todo ya, no me gustaba esperar, nada. Bueno, y así me pasó el, me hizo pasar por un camino áspido, el Señor. Yo a veces me pongo a pensar que si yo no caminaba ese camino, por ahí no lo conocía el Señor. ¿Viste? Y hoy estoy agradecido, ¿viste? Por ese camino que hoy lo entiendo, hoy, pero anteriormente ya no entendía. O sea, para mí no, era muy duro. ¿Y cómo, después de haber vivido esa infancia ahí, que por ahí me identifico con vos por el hecho de la infancia que uno jugaba? Y bueno, yo en mi caso por ahí jugaba otro deporte, pero también estaba todo el día en la cancha jugando. Y después uno va siendo juntas, va tomando malas decisiones, ¿no? Y por ahí la vida, uno ya va creciendo, va teniendo otras responsabilidades. Y tal vez, como decís vos, la vida fue muy dura con vos. Pero tal vez, hoy entendés, tal vez, todo lo que viviste para poder conocer a Cristo, ¿no? Y cómo, contame dónde fue y en qué lugar y cómo fue la situación cuando conociste a Cristo. Bueno, te paso a contar. Te resumo, hay dos partes de mi vida. Una cuando estuve detenido y la otra cuando estuve en libertad. Te cuento, te cuento de las dos, si crees. Te cuento, te resuman uno, ¿no? Cuando la parte que estuve detenido, ahí predicaban del Señor. Pero todavía yo no era salvo. Me gustaba ir a ver las predicaciones y no entendía. Entonces salgo en libertad y pasaron muchos años y me fui a trabajar, ¿viste? Dice, bueno, ¿cuál es la fórmula para no caer detenido de nuevo ni hacer más nada? Ir a trabajar, dice. Bueno, fui a trabajar un montón de tiempo. Entonces, en ese trabajo, ahí conocí a Gemina porque era mixto. Era una fábrica recicladora y ella reciclaba todo lo que era plástico y yo estaba haciendo cartón, o sea, dado de 500 kilos. Imagínate, flaco, de todo formadito, recién salidito, el horno, ¿viste? Dice, mirá, era ella, ¿viste? Hasta que, bueno, estuvimos de novio, muy poco estuvimos de novio, ¿viste? Los conocimos, tuvimos de novio con él un mes. A los dos meses los juntamos. Y creo que a los cuatro meses ya estábamos casados, casados por civil. Y bueno, la estapa que hubo conmigo le tocó muy duro, ¿no? Porque yo había salido con... ¿Cómo te puedo explicar, Beto? Salí muy... No entendía nada, ¿viste? O sea, me gustaba pelear, discutir, ¿viste? Y bueno, siempre me la agarraba con ella. Es una persona que me bancó un montón también, Gemina. Y bueno, hasta que un día hacían una discusión, nos agarramos una discusión muy grande, ¿viste? Porque Gemina andaba buscando una iglesia y ella quería ir a Catedral de los Milagros. Ahora me acuerdo, Beto. Y le pedían mil pesos, le pedían a ella mil pesos, mirá lo que le pedían, ¿eh? Mil pesos para hacer un reencuentro con Dios. Y yo dije, ¿por qué un mil pesos y un reencuentro con Dios? Si el reencuentro con Dios lo tenés todos los días, o si querés te arrodillás y le pedís todos los días tener un reencuentro. Eso es lo que yo había entendido allá adentro, ¿no? Pero todavía no sabía, no sabía que yo no era salvo, porque yo creía, pero ahí por muy, ¿viste? Muy lejos, o sea, ahí. Entonces yo me había enojado. Esa fue la discusión de Gemina y mí. Que ella quería mil pesos y yo no le quería dar. Pero no por la plata. Era simplemente porque le estaban pidiendo plata para encontrarse con Cristo. ¿Cómo es eso? Yo le dije. Bueno, hasta que le dije, bueno, ¿por qué no te vas a ir a la iglesia que está ahí sobre Dicey y Rizzo? Esa amarillita que tiene tres pizas ahí. Que siempre pasa ahí y están gritando, ¿viste? Cantando, no sé, qué sé yo. Le digo, bueno, está bien, yo voy ahí. Y bueno, pasaron, qué sé yo, dos semanas y se ve que no aguantó más. Entonces un día, un domingo se levantó y se vino. Y vino Gemina con las nenas. Y así sucesivamente viniendo los domingos, 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 domingos. Y yo le dije que ella siempre iba y se sentía bien. Y le digo yo, bueno, si se siente bien la dejamos ahí. Y un domingo me levanté y no estaba ella. ¿Viste? La casa desordenada y sola. Me levanté, me fui, me pegó un duchazo. Me fui a la ducha. Y ahí fue cuando, te digo la verdad, Beto. Parece que Dios me tocó el corazón y me habló ahí. Dice, Marco, si vos en la celda, yo en la celda, ¿viste? Le pedí a Dios, oré con Dios, hablé con Él. ¿Viste? Le pedí que querí una buena mujer, que querí tener una familia, que querí ser feliz. Porque mi vida era un desastre, ¿viste? En ese momento. Y ese día me hizo recordar todo en la ducha, el Señor. Yo digo que es el Señor fue el que me hizo recordar. Y me puse triste, ¿viste? Entonces me vestí rápido, me puse así, perfume así rápido, me peiné así y me vine. Me vine para la iglesia. Y cuando me vine para acá, yo siempre lo cuento y se ríen, ¿viste? Porque era, entro o no entro, entro o no entro, entro, ¿viste? Como que peleando solo estaba. Una lucha. Y por allá entré, Beto. Sí, por allá entré, Beto. ¿Entro? ¿Quién me refiere? Una de las mellas. No me pregunté el nombre porque no, viste que son iguales. Yo hasta ahora no sé quién es Anita, así que son iguales. ¿Viste? Bueno, y me salen así de la entrada, ¿viste? Y me sale una y me abrazan. Sí, están todos locos. ¿Viste? Y todos me abrazan, me saludan como si fuera que me conocían de años. Y yo digo, están todos locos estos. Y por allá la veo a Yemi, sentada. Y la veo a Mayra, más adelante con Claudio. Y bueno, me vine a sentar con Yemi. Y ese día me quedé, escuchando la predica, ¿viste? Y decían, tan duro, ¿eh? ¿Dónde me está hablando? ¿Dónde me conoce este siervo que me habla a mí? Viste, estaba enojado ese día. Porque claro, predicaba y me tocaba, me tocaba mucho. Yo decía, ¿qué onda con este que me inclina? ¿Dónde me conoce que me habla tanto? Bueno, y así empezaron a pasar los años, los meses. Y me invitaron para hacer un picnic. Un picnic de la familia, creo. Creo que sí, un picnic. Y yo no quería ir, ¿viste? No, que vamos a monte, que esto, que lo otro. No, yo no quiero ir, que esto, que lo otro. Hace con usted, ya no. Dale, vamos, Marco, qué sé yo. Vamos el viernes, volvemos el domingo. Y bueno, ¿por qué no? Y me fui, se mandó el loco. Se mandó el bondi y se fue para allá. Y me gustó, ¿viste? Me gustó conocer gente y todo. Y entre medio y entumulto de esa gente loca que había. Yo le digo gente loca, ¿viste? Porque siempre hablando de Dios, yo no entendía, ¿no? Lo conocí a Carlos Vargas. Se presentó, se vino, se arrimó, se presentó. ¿Viste? Y vino, se arrimó y me dijo, bueno, me hizo una sola pregunta. Me dijo si yo era salvo. Y no sabía qué contestarle. ¿Viste? Y dije, bueno, no le supe contestar, Beto. No sabía contestarle. Entonces él agarró y me empezó a hablar de Dios, ¿viste? Y como que Dios me tocó ahí. Que lo usó a Carlos, ¿viste? Y ahí me arrepentí. Ahí lo recibí a Dios en mi corazón. Como el único salvador de mi vida, ¿viste? Y ahí supe que el Señor me buscaba. Entonces con eso, ¿viste? Y ahí recibí. Ahí lo recibí al Señor en mi corazón. Qué bueno, qué bueno. Qué buen testimonio. Escuchame, Marcos. ¿Y cómo fue tu vida después? Y mi vida, mirá. O sea, vos vivías una infancia en Lanús, de repente. Sí. Difícil, dura, por la situación económica, por la crianza, el lugar, el entorno. Y después, ¿cómo fue ese momento? O sea, pudiste más o menos decir, uy, estoy saliendo porque estoy trabajando. Ya pagué la condena, estoy trabajando. Pero igualmente había algo ahí en tu vida que te faltaba y eso era Cristo. Y después de conocer a Cristo, ¿cómo fue tu vida? Bueno, ahí te comento otra parte. Te la resumo porque... Bueno, pasó esto. Me quedo sin trabajo. ¿Viste? Me quedo sin trabajo. Estuve dos meses parado, sin trabajo. Y yo estaba enojado, ¿viste? Y yo digo, Señor, si ya te recibí, te conocí y me dejaste sin trabajo. Y encima le echaba la culpa al Caradura. ¿Viste? Yo Caradura le echaba la culpa a Dios. Y un día dije, ¿por qué no leía la Biblia? Si yo antes leía la Biblia. Me puse a leer la Biblia. ¿Viste? Ya leí la Biblia. Dos meses leyendo la Biblia, arrodillándome y pidiéndole al Señor. Que él, lo que él quería. ¿Qué era lo que quería? Entonces no entendía por qué me había pasado todo esto. Fue dura también esa estapa. Porque me sentí un inútil, ¿viste? Sin trabajo, un hombre, no es nada. Digo, yo no opino. Es mi opinión, ¿no? Bueno, hasta que agarré el primer trabajito. Me llamaron, ¿viste? Fue dura, porque primero no lo conocí a Luca Pinedro, ¿viste? Luca me dice, che, Marco me dice, ¿por qué no venía a casa? Y vamos a hacer un par de volantes, vos que sos albañique y todo, te dedicas a esto. Y yo digo, ¿viste loco? ¿Me quiere ayudar sin conocerme? Bueno, voy a probar, si no voy a perder nada. Me acuerdo que fuimos, hice la figura, ¿viste? La figura en computadora, hizo, ¿viste? Todo el cartel para decir, bueno, ¿viste? Albañilería, colocación, todo bueno. Me acuerdo que tenía 100 pesos, tenía Beto. Y me alcanzaba para 500 volantes. Así, ¿eh? Negro y blanco. No color, nada. Yo quería de color, pero salía más caro. Pero tenía 100 pesos. Bueno, fui y saqué los 500 y estuve como 3 días para volantear. En bicicleta, encima. Y de mujer la bicicleta, no era mía. Era prestada. Bueno, pero vos sobrató, vos sobrató que iba a decir nada, así que... No, imaginate lo que era. Aparecí, no sé, por allá, por aedo. Bueno, la onda era volver, ¿viste? No es bueno. Volví y todo, pasó el tiempo y ahí vino mi primer trabajo. Empezó, ¿viste? Y confiando en el Señor, ¿viste? Y digo, bueno, Señor, acá estoy. Estoy en tus manos. Que sea lo que Dios quiera, digo. Acá estoy, Señor. Te necesito. Sabés que yo no puedo vivir sin vos. Y todas las mañanas son así. Salgo y le digo al Señor, acá estoy. Perdoname. Y acá estoy. Sin vos, no nada soy. Y hasta el día de hoy, Beto, no me falta un plato de comida en mi casa, hermano. Y soy feliz, hermano. Estoy disfrutando de lo que no disfruté. ¿Entendés? Hoy puedo disfrutar de mis otros hijos también que tengo. Qué bueno, la verdad que me emociona, Marcos, y es muy lindo pensar, ¿no? Que realmente Dios es así, y a veces es difícil de contarlo, porque una cosa es cuando uno lo vive, ¿no? Realmente, y ver cómo Dios es tan fiel con nosotros y no nos hace faltar nada, como decís vos, ¿no? Qué bueno que lo puedas contar y que mucha gente tal vez está escuchando y tal vez no cree o dice, bueno, no sé si están así, pero realmente con tu testimonio uno ve que realmente es así, ¿no? Que Dios es real y que nunca no hace faltar nada, ¿no? Qué bueno eso, que por ahí uno piensa, ¿no? En tu infancia que vos decías que tenía tantas necesidades materiales, ¿no? Y haber conocido a un Dios que ahora te suple todo. A ver, a veces pensamos que decís, uy, te va a dar la zapatilla de marca, te va a dar la ropa de marca. No, no, no. De verdad, lo necesario, ¿no? Lo justo y necesario, porque uno entiende que eso es lo que uno necesita, ¿no? De verdad. Marco, última pregunta que te hago. Por ahí vos podés contarnos un poquito cómo vivís el tema de la pandemia, el tema del encierro, de tener que estar adentro, ya que vos estuviste, no sé cuántos tiempos estuviste, pero estuviste encerrado en una celda, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo lo vivís ahora, no? ¿Cómo, en este tiempo de pandemia, cómo es tu vida? Bueno, mirá, te paso a contar. Yo, en lo normal, te digo lo normal, a mí no me afecta en nada, porque estuve tantos años detenido. Lo que sí, que gracias a Dios, Beto, te cuento esto, Beto, no lo puedo creer, yo hasta el día de hoy no lo puedo creer, no se me cortó nunca el trabajo. Claro. No se me cortó. Desde el primer día de pandemia que dijo el presidente, estamos en cuarentena, del primer día que dijo el presidente, de ese día hasta el día de hoy, hermano, tengo trabajo, o sea, no lo sufrí tanto, mi familia sí, pero ¿qué pasa? Cada vez que voy yo, los contengo, ¿viste? Porque sé que el encierro, mis nenas sufren mucho el encierro. Claro. ¿Viste? Trato de, qué sé yo, me viste de payaso, me pintan las uñas, a mi señora voy, le cocino, ¿viste? Estoy con ella, le hago más hasta la mañana. Viste, antes no hacía nada eso, ¿viste? Hoy, antes de venir para acá, estábamos comiendo todo, ¿viste? Ponerle terminado de comer a alguien, eh, aplaudimos, antes no lo hacía yo eso. Todo, ¿viste? La cara de perro, ¿viste? Como quien dice, todo así, siempre re enojado, parecía un obro. Y hoy no, hoy estoy disfrutando de mi familia, la verdad que no me hace falta nada, soy feliz, hermano, de verdad. Una cosa contártelo y otra cosa vivir. No sé cómo explícate, pero la verdad que hoy en día no me hace falta más nada. Solamente le digo, Señor, acá estoy. Y con eso ya empiezo mi día, hermano. Amén, amén. Es así, Beto. Qué bueno, qué bueno, Marcos, bueno, gracias, gracias, la verdad, por este tiempo, de poder estar con nosotros, contarnos, y la verdad que es impactante escuchar, ¿no?, de tu vida, y hay mucho para hablar, para pensar, para meditar, pero bueno, gracias, gracias, Marcos, por este tiempo, mandarle un saludo grande a tu esposa, sí, a tus hijas, y me quedó algo ahí, que me decís que ahora le pintás las uñas, no te veo pintando, o sea, un albañil, un hombre grandote, para los que no lo conocen, Marcos es muy grandote, tener que estar pintando las uñas, pero bueno, qué bueno que podés ahora, con Cristo, ¿no?, podés estar, disfrutar de una paz, de una alegría, de un gozo, que solamente Él nos puede dar. Así que, Marcos, gracias, gracias por este tiempo, le agradecemos, y bueno, seguimos entonces en esta mañana con la programación de la Iglesia.